Buenos días, profe. Hoy voy a cantar al mundo paz sin contar el ton. Al mundo paz nació Jesús, nació ya nuestro rey. El corazón ya tiene luz. Y paz su santa rey. Y paz su santa rey. Y paz, y paz su santa rey. Al mundo paz el salvador en tierra reinará. Ya es feliz el pecador. Jesús perdonerá. Jesús perdonerá. Jesús, Jesús perdonerá. Amor gobernará con gracia y con poder. A las naciones mostrará. Su amor y su poder, su amor y su poder. Su amor, su amor y su poder. Amor goberna. Amor goberna. Gracias.